Vamos a tomar un té de azafrán, cardamomo y canela. ¡Salud! ¡Ay, salud! Está muy rico. Ok, en este lugar que nos encontramos hay muchos relojes solares y depende mucho de los signos zodiacales. Y aquí está el mío que es Aries. Para los que no sabían, yo soy Aries. Nos estamos metiendo a un lugar secreto. No podemos decir a dónde vamos. ¡Oh, Dios mío! ¡Len Lin! ¿Qué se siente? ¡Toca, toca! ¡Toca, toca! ¡Toca! 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 ¿Cómo se siente? ¡Mi corazón! ¡Toca, toca! Polinesios, no puedo creer lo hermoso que es Yaipur. O sea, ya nos encontramos cobras, hay monos, cochinitos por todas las calles. Y quiero que vean esto, parece que estamos en otro lugar. Yo soy guía de vosotros. ¡Ay, hay una cobra! Mi nombre es Tiena. ¡Ay, hay una cobra! ¡Ay, hay una cobra! ¡Ay, hay una cobra! ¡Ay, hay una cobra!